Se te nota que estás enamorada de mí, de mí A ti también se te nota que estás enamorado de mí, de mí Mi carita linda yo quiero que me regales tus besos Se te nota en la mirada, en tus ojos se te nota que estás enamorado Que yo lo noté, esta carita tuya no miente, háblame caro porque yo Siento lo que sientes, con tu manita en el pecho Dime lo que sientes, recuerda que lo he hecho pecho Tus ojos no mientes Y yo sé que tú me contestas algo y sé que tú no puedes disimularlo Se ve en tu carita bella, bajo el aguacero, lloviendo a gotas de estrellas Oh, 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 lo notas tú, lo noto yo Oh, 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 deja que te hable el corazón No puedes comportarlo No puedes disimularlo Mi carita linda yo quiero bajarme en el aguacero Mi amor que me den tus besos, dame, dame un beso En el universo Carita linda, abuerzo Que me haga auténtico abuelo Son solo tus besos Ay, cuando te beso, me llegas hasta los huesos Dejas de sentir muy bien, besarte otra vez Hey, hey, yo 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 Oh, oh, oh Grupo Manía Ya lo sabías Hey, hey, hey Chiquito, chiquito, chiquito Que un poquito fino Mi carita linda no quiero Bojarme del edad de cero De amor que me das un beso Dame un beso En el universo Carita linda no hay besos Que me hagan sentir que vuelo Con solo un beso Ay, cuando te beso Me llegas hasta los huesos Y me hagan sentir muy bien Besarte otra vez Hey, hey, yo 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 Hasta loco ir Hasta loco ir Hasta loco ir Hey, 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 yo Oh, 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 oh ¡Gracias!